La mañana de este jueves, el área jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca clausuró la obra de construcción de la nueva sede del Congreso local. Cerca de las 8.30 horas, las autoridades municipales pidieron a todos los trabajadores de la obra salir del predio y suspender de inmediato las labores. Lo anterior, según refirieron, al no contar dicha obra con licencia de construcción, por lo que fueron colocados sellos de suspensión con folio 00029-2017 de la fecha 12 de enero del 2017. Cabe agregar que en un inicio la empresa constructora se negó a parar los trabajos y en el sitio, el jurídico indicó que si a la tercera petición no suspendían los trabajos, se llamaría a la fuerza pública. Finalmente, accedió a suspender. Con información de María Esther Martínez, La Unión de Morelos.